gracias compañeros pues vamos a darle que es mole de olla decimos caporal del norte porque ahora estamos más para acá por eso rancho la gloria de ex hacienda el cazadero ahí en san juan del río querétaro justamente donde asientan sus reales este gran equipo de familia y amigos de don julio guzmán granja y doña marce velásquez de guzmán que justamente ha formado a estos jóvenes competidores desde muy jovencitos pues han estado haciendo las cosas en grande sigue dibujando figuras en el aire este joven charro queretano ahí vuela la lazada amplia para ver si llega si se cuaja si levanta el brazo en señal de que tiene asegurado el pial y así es precisamente como lo esperaba se resiste el burel que rueda ya tápame con tu reboso porque me muero de frío colmina la terna y estamos en la repetición en pantalla viendo los momentos que yo les platicaba de esperar el momento cambio de ángulo para ver el momento exacto en el que un charro tira para el norte otro para el sur y al del ruedo veintiocho puntos y este jineteo de la jineteada diez puntos que ha ganado la calificación que mencionó ya el señor juez es preámbulo para la presentación de las mangana la suerte la suerte reina de la charrería con esos hombres de rancho la gloria de san juan del río querétaro las pasadas con agilidad el remate chorreando y derribando y ocasionando el charro sienta el apoyo de la familia queretana y arriba querétaro en tiempos de la olimpiada nacional la familia que acompaña a los jóvenes deportistas en otras disciplinas tenía el grito que 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 querétaro puntuación de la primera oportunidad remata de bigotón a 23 puntos habrá potencias tal vez pero nacido en méxico orgullosamente mexicano es nuestro deporte de pasadas mostrando excelente forma física en su siguiente oportunidad este jovencito jose pablo guzmán que prepara se luce con esas pasadas pasando por en medio del aro y derribando a esta cuaca volviendo a entusiasmar al respetable y sobre todo a la porra queretana que nos acompaña en este recinto la catedral la nueva catedral de la charrería en san luis potosí puntuación de la segunda oportunidad remata de rodada 20 puntos el coleadero segunda etapa eliminatoria hoy es día de fiesta y la afición lo sabe vamos a la tercera oportunidad de este joven charro jose pablo guzmán velásquez san juan del río querétaro se llena de orgullo con este hijo predilecto que está representándolos en arbolando su estandarte rematando preparando de esa manera sí señor claro que sí está corriendo tiempo para devolución de prendas qué manera de verdad de saber administrar cada una de las oportunidades qué talento qué energía y eso entusiasma indudablemente cómo vio el desarrollo de esta faena encargado de la tercera oportunidad rematada de contra bigotón encontrada 20 puntos el manganeador ahorra dos minutos adiciona dos puntos ahí se verá suelta bonito resorte con cabeza de caballo ahí está la carrillera prepara acomoda bien manda el contraquirado metiendo el cuello en sentido contrario donde va la coyutlana levanta para colocar ese bonito resorte sencillo le entrega la oportunidad por el lado en la máscara y que creen que si la lleva llegando y también prendiendo la pólvora en la primera de a caballo y esas matracas que se oigan duro el aplauso y el apoyo rinde frutos y ahora sí suelta nuevamente el gloria vamos a ver si la aprovecha la elegancia prepara manda ese bonito resorte que va acompañado con ese resorte con giro viene el sencillo viene la yegua aprovecha por el lado de la contra le manda que creen que si la lleva que seguridad mis amigos ya la juventud viene apretando mi querido contador muy recio es miguel mira si no estoy equivocado 3 de a pie 2 de a caballo puntuación de la segunda oportunidad remata de bigotona 24 puntos no 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 no